De Cuba traigo un cantar, rechir de palma y de sol Cantar de la vida nueva y del trabajo creado Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar, para el sueño mejor Cantar para la esperanza, para la luz y el amor Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar, en Cuba no da mejor Viva la campana alegre, de la alegría mayor Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar, donde late la pasión De la más honda ternura y del más tierno calor Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar, para el sueño mejor De Cuba traigo un cantar, para el sueño mejor De Cuba traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar, para el sueño mejor Muy buenas noches, muchas gracias a todos por venir Y a todos los que han hecho posible que esta fiesta es una vez más imposible Y por supuesto que nos inviten a los viejos a venir Para nosotros siempre es un placer En cualquier lugar de Canarias que quieran que cantemos nuestras canciones Para nosotros no hay nada que nos dé más gozo que eso Hemos empezado con De Cuba traigo un cantar Que es un tema de Carlos Puebla Y quizás de Carlos Puebla estaríamos hablando De uno de los mejores autores latinoamericanos Vamos a seguir ahora con un tema que No voy a decir el nombre, yo creo que se lo saben Y si se lo saben pues que canten con nosotros Y aparte de todo esto todavía no hemos dicho quiénes somos Somos los viejos de La Palma Y que acabo de ver aquí a Juan Carlos en la segunda fila Juan Carlos es mi profesor, mi primer profesor de música Y que te voy a decir Que te dedico todo esto para ti Todo de parte de nosotros, de los viejos ¡Volveré a nacer! Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte ¡Volveré a nacer! Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Para no olvidarte Y suba y ven Que siga el tren de la vida Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren más allá Que siga el tren y suba y ven Con nuestras almas unidas Que siga el tren y suba y ven Que siga el tren una eternidad ¡Volveré a nacer! ¡Volveré a nacer! ¡Volveré a nacer! ¡Volveré a nacer! Que siga el tren, que siga el tren de la vida Que siga el tren, que siga el tren más allá Que siga el tren, que siga el tren, por nuestra salva subida Que siga el tren, que siga el tren, una eternidad Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás Ay, para quererte nomás Hace un año presentábamos en el Teatro Leal a casa llena, como dicen los latinos, con todo vendido. Un día antes lo presentábamos en San Francisco, el último disco de los viejos, que se llama El Último Dios. Tuvimos la suerte de contar con colaboraciones de artistas internacionales Que, bueno, para mí y para todos son gente a la que hay que respetar Sobre todo cuando los hemos traído y los hemos conocido Así es cuando la gente se va a respetar Vamos a hacer ahora el primer track con el que empieza el disco Creo que por ahí está mi padre para vender los discos, creo que creímos unos cuantos En una época en la que cuesta apostar por la música hecha para sentir en vez de para vender Y que todo está en plataformas digitales Gracias por ver el video